¡Hola! ¿Es tu primera vez aquí? Si es así y quieres ser un super detective, selecciona esto. Y si ya has jugado el reto super detective y quieres aclarar algunos misterios más, selecciona esto. ¡Suscríbete al canal! Y te la daré. Al final obtendrás una calificación que te dirá que tan bien lo hiciste. Recuerda, mientras menos pistas necesites para aclarar el misterio, mejor te irá. Bueno, es hora de pensar, pensar, pensar. Ondea en el aire. ¡La encontraste! ¡Es la bandera de pistas! ¡Guau! ¡Aclaraste el misterio con una pista! ¡Tu nivel de super detective es de super detective fabuloso! ¡Esta cosa es muy dulce! ¡Correcto! ¡Es miel! ¡Mmm! ¡Se me está antojando! ¡Guau! ¡Aclaraste el misterio con una pista! ¡Tu nivel de super detective es de super detective fabuloso! ¡Hola! Así que has regresado a aclarar otro misterio. ¡Bien! Iremos al bosque de los cien acres con una lista de objetos ocultos que debes encontrar. Busca los objetos mirando adentro, alrededor y debajo de las cosas. Ahora usemos mi telescopio para ver a dónde dice la bandera que vayamos. ¡Es la casa de Kangoo y Rito! ¡Vamos! ¡Vaya! Rito dejó aquí muchos juguetes. ¿Puedes encontrarlos alrededor de la casa? ¡Es uno de los objetos ocultos! ¿Ya buscaste en todos lados? Podría haber muchas pistas escondidas. ¡Eso es! ¡Encontraste uno! ¡No! Piensa, piensa, piensa y busca por todos lados. ¡Encontraste una pista! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Muy bien! Así que has regresado a aclarar otro misterio. ¡Bien! Observa el dibujo desordenado y adivina quién de tus amigos es. Cuando creas que lo sabes, cuando creas que lo sabes, elige uno de los dibujos de aquí abajo. ¡Ah! Pero debes elegir antes de que el tiempo se agote. ¿Estás listo? ¡Ponte tu gorra y empecemos! ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Quién es? ¡Sí que olfateaste ese misterio! ¡Es Buster! ¡Muy bien! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios super detective! ¡Mira el dibujo desordenado! ¡Diste un salto brillante! ¡Es Rito! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Adivina este antes de que se agote! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Es Piglet! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Adivina este antes de que se agote! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Es Piglet! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Piensa, piensa! ¡Date un tarro de miel! ¡Es Pooh! ¡El osito bobito! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Mira el dibujo desordenado! ¡No necesitaste muchas pistas para adivinarlo! ¡Es Lampy! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Adivina este antes de que se agote! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Es Tiger! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Adivina este antes de que se agote! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Es Piglet! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Piensa, piensa! ¡Sí que olfateaste ese misterio! ¡Es Buster! ¡Muy bien! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Piensa, piensa! ¡Date un tarro de miel! ¡Es Boo! ¡El osito bobito! ¡Tu nivel de super detective es super detective fabuloso! ¡Aclaraste los misterios! ¡Hola! ¡Es Buster! ¿Entonces quieres ser un super detective como Tiger, Pooh, Buster y yo? ¿Ah, sí? ¡Pues qué bien! ¡Necesitaremos toda la ayuda que podamos tener! La mejor forma de ser un super detective es aprender a investigar y para eso es el reto Super Detective. Es un juego donde debes encontrar pistas y resolver misterios. El reto tiene tres partes y cada vez que termines una, ensayarás una frase del juramento de los super detectives. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Empecemos! En esta parte del reto, necesitas usar las pistas para aclarar el misterio de... ¿Qué hay detrás del signo de interrogación? Usa las pistas y cuando creas que lo sabes, selecciona una de estas cuatro cosas. Si necesitas otra pista, selecciona esto y te la daré. Eres tan listo que apuesto a que puedes aclarar estos misterios con casi ninguna pista. ¡Ah! Y si aclaras los tres misterios, pasaremos a la siguiente parte del reto. Su olor es agradable. ¡Acertaste! ¡Es una flor! ¡Tiene dos ruedas! ¡Mira eso! ¡Tienes razón! ¡Es un patín con motor! Ondea en el aire. ¡La encontraste! ¡Es la bandera de pistas! ¡Muy bien! ¡Pasaste la primera parte del reto superdetective! Y como lo lograste, aquí está la primera frase del juramento de los superdetectives. ¿Listo? ¡A toda hora! Esta parte del reto prueba tu habilidad para encontrar pistas. Iremos al bosque de los cien acres con una lista de objetos ocultos que debes encontrar. Busca los objetos mirando adentro, alrededor y debajo de las cosas. Ahora usemos mi telescopio para ver a dónde dice la bandera que vaya. ¡Es la casa de Kangoo y Rito! ¡Vamos! ¡Vaya! Rito dijo... ¡Es uno de los objetos ocultos! ¡Encontraste una pista! ¡Eso es! ¡Encontraste uno! ¡Estupendo! Ahora te daré la segunda frase del juramento de los superdetectives. ¿Listo? ¡En todo lugar! ¿Está claro? Así que ahora te sabes las dos primeras frases. ¡A toda hora! ¡En todo lugar! Solo una frase más y serás un superdetector. En esta parte del reto, veremos qué tan bueno eres para armar rompecabezas. Observa el dibujo desordenado y adivina quién de tus amigos es. Cuando creas que lo sabes, elige uno de los dibujos de aquí abajo. ¡Ah! Pero debes elegir antes de que el tiempo se agote. ¿Estás listo? ¡Ponte tu gorra y empecemos! Mira el dibujo desordenado y adivina... No necesitaste muchas pistas para adivinarlo. ¡Es Lampi! ¡Lo lograste! ¡Pasaste las tres partes del reto, superdetective! Aquí está la última frase de nuestro juramento. ¿Listo? ¡Los superdetectives investigarán! Ahora, para que seas oficialmente superdetective, digamos todo el juramento juntos. A toda hora, en todo lugar... ¡Los superdetectives investigarán! Ahora tú también eres un superdetective. Y espero volver a verte para aclarar otro misterio. ¡Hasta pronto! Esta parte del reto prueba tu habilidad para encontrar pistas. Iremos al bosque de los Cienacres con una lista de objetos ocultos que debes encontrar. La bandera que... Parece que a la casa de Poo. ¡Vamos! ¡Puedes encontrar estos objetos ocultos en casa! ¡Sigue buscando! ¡Un buen... ¡Encontraste una pista! ¿Ya buscaste en todos lados? Podría haber muchas pistas escondidas. ¿Ya buscaste en todos... ¡Eso es! ¡Encontraste uno! ¡Piensa, piensa, 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 piensa y busca por todos lados! ¡Piensa, piensa, piensa y busca por... ¡Eso es! ¡Encontraste uno! ¡Piensa, piensa, piensa y busca por todos lados! ¡Es uno de los objetos ocultos! ¡Estupendo! Ahora te daré la segunda frase del juramento. ¡Lo lograste!